hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy estamos en pinturillo 2 que bueno estaba aquí que me apetecía jugar pinturillo y digo por qué no subirlo al canal y estoy aquí que bueno voy a subir el pinturillo aunque ya haya subido un vídeo diario da igual mejor dos vídeos que un vídeo no bueno chicos tengo que esperar al siguiente turno si no no me dejo jugar por eso son muchas cosas aquí muchas anuncios y te saca acá pero bueno pero que esta gente dibuje bien yo estoy en tecla y ratón y uff no sé yo si estuviera en la tablet podría puedo jugar la tablet pero se ve mejor aquí no a ver dibujes señoras eso qué es está en español no si yo creo que es el plato la tablet no puede ser qué es eso no piscina no qué es eso pantalón c por c por c por c por c carzón e es correa corre ah correa no no entendí pero bueno claro pero si lo dicen por el charmo tiene mucho sentido pero de todas formas es correa no sé no entiendo mucho pero bueno red velvet vamos a ver estos chicos son buenos Máscara no es humano, persona, fuertote, no fuertotero, musculoso, ¡toma! Musculoso, no ha acertado, o leyo, voy a decir en el chat que es, es musculoso, ah, no me deja, ah, una vez que lo, lo hacierta no, no puedes escribirlo, ah, pues esa persona, que buena gente, ¿no? Bueno, creo que nos toca, o si no le toca a Paufa otra vez, o al primero, creo que le toca al primero, o no sé, no sé a quién le toca, la verdad, sí, me toca, cabeza, eh, me han reportado, precisión. Yo creo que es fácil. A ver, una cabeza, eh, tampoco es tan complicado. No, 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 no. Oye, si pongo, eh, como este tío, es cabeza, o sea, es lo que sea. Ya me lo da por bueno No sé, lo voy a probar ¿Qué es eso? Es Z Es Oigo ¿Qué es eso, bro? Oigo Oigo ¿Qué leches? ¿Qué es eso? B Va Ballena No, ballena no cabe Va Va N C Ban Banco ¿Qué tiene? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que haber eso con un banco? ¿Qué banco es ese? Este tío no sabe dibujar, no vale Pues que no vale Escuchame Decidme en los comentarios ¿Qué tiene que ver esto con un banco? No sé, a lo mejor un banco en su país es otra cosa Pero un baby país es o para sacar dinero O un banco de veces O un banco para sentarse Cara No Mano 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 Comer Comer Pero comer no es No sé No entiendo Sopa Sopa, sopa Pero que bien dibuja este tío Madre de Dios No, está bien hecho Está bien hecho Quiero dibujar Vamos Vamos, Kevin A ver Te estoy adivinando ¿Todas o casi todas? Ojito Mar 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 no es No cabe el lago Ni la zona Ni la una A ver Eh Barce Barce ¿Qué está haciendo? What the fuck Bu Ce Ar Toma Pero bravo Haber puesto al tío aquí Es que O sea Tipo Haber puesto al tío En el agua Porque A ver Si lo pone ahí Parece que está No sé Tumbado Pero está bien dibujado De todas formas Después del Siguiente La siguiente persona O sea La que va a tocar ahora Me toca a mí Dibujar Me gusta dibujar Pero no sé Me da bien Se ha puesto su abuela ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pantalones What? What? He escrito lo mismo que yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Deja de rellenar Y dibuja ¿Qué es eso? What? What? No lo entiendo Religión Dios Pero si lo borra Ah Graduación Pero es que no se pone la tilde Uy Graduación Bien Es que no me salía la palabra En los puestos He puesto Graduación A ver Es que no se me No se me venía a la cabeza En la palabra Uy Yo no Es que es esto, bro Un flamenco Un pedibujar Y un flamenco No lo sé La verdad Pero bueno Lo voy a intentar Así no son los flamencos Ni de coña Los flamencos no van así Verdad Ni puto Ni de mierda O sea O sea Ni Perdón O sea Ni Es que no 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 es así Un flamenco Lo voy a poner ¿Tienes que no? No es así Un flamenco 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 Es que no sabía dibujarlo, tío Flamenco Ha sido patético eso, pero bueno A ver, ¿qué es eso? Números No What? What? What the fuck? Infinito No Puestos Premios Ah, no ¿Qué es esto, tío? Coche y... What the fuck? No entiendo Ah, granja No ¿Qué es? ¿Qué es eso? No lo entiendo, bro Lo ponemos en interacción No entiendo, tío Yo lo reporto 30 euros Lo agaraje no es Es que qué pena A ver, poned en comentarios si entendéis esto No lo entiendo Por lo menos yo No sé, yo no sé No entiendo Parking ¿Para qué? Joder, macho No lo podía haber hecho peor, eh Es que me pone ahí Uno, dos, tres, cuatro Treinta Euros Y un coche Madre mía Escuchad, eh Al menos que lo haga un poco mejor A ver usted Kevin ¿Qué es eso? Kevin ¿Qué es eso? ¿Un martillo? Martillo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero el tío El primero Es Literalmente Adivina todo Yo no entiendo Los dibujos, tío ¿Qué es esto? Es que nada más Lo acierta el primero ¿Qué es? La 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 No No me ha dado tiempo La mampa Lo estaba creyendo mal ¿Ves? No sé qué estaba poniendo La verdad Quería poner lámpara La 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 Gracias. Gel, tapón, doble, igual, infecciono, limpio, limpio, cambio. Va, la primera, vamos, toma ya. Dibujo, esta vez dejo el vídeo, que se está haciendo muy largo, de verdad, muy largo. ¡Ostras, brother! ¿Eh? ¡Dibujar! ¿Qué es eso, bro? Llorar, 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 o el triste, reportación, o sea, reporto, feliz, no sé, tío, no entiendo. Go, go, ¿qué? Pero eso no se entiende ni la letra, bro. ¿Qué es eso? No, G, gestor, gesto. Ah, esto. Por la cara, bro. Bueno, chicos, yo voy a dejar el vídeo por aquí porque se está haciendo muy largo, así que espero que haya gustado. Si es así, dale a like, suscribiros, dale a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y nos vemos. ¡Chao!